mirad como tengo la vitro vamos hecha una pena se me ha puesto fatal sobre todo el aceite de saltar las patatas pero bueno vamos a limpiarla vamos a echarle el zip esta crema que me encanta es una maravilla vamos a darle muy bien por todos lados y esto lo quita todo vale y deja la placa la vitro estupenda ahora lo que sí me gusta a mí es darle con la espátula y quitar todo lo más pegado que tiene vale entonces le doy a todo muy bien a los fogones sobre todo que es donde más se queda incrustado todo y lo deja fantástico vamos a ir dándole a todos todos los fogones por igual y esta espátula me gusta mucho porque tiene esa ruedecilla blanca que le da y se baja la cuchilla cuando vas a guardarla y cuando la coges pues le da otra vez y sube y está muy bien porque como siempre está en el cajón pues así no tienes preocupación por pincharte ni nada y ahora mirad con un paño húmedo se queda fenomenal ha salido todo ahora la voy a secar muy bien con servilletas mirad cómo se va lo mojado y se queda con un brillo espectacular me encanta